Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Deli Doterra? Es un gran placer para mí saludarte el día de hoy. El día de hoy te voy a platicar las promociones que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos este mes de diciembre tenemos los tesoros esenciales. Si ya eres miembro de Doterra y esa es una LRP por 125 pv, Doterra te va a regalar el aceite esencial de clavo. El clavo es una especia, es una especia poderosa y maravillosa que además nos trae precisamente ese aroma como de la Navidad, como cuando estás cocinando, quizá algo en el horno. La verdad es que se puede utilizar como tipo especia. Es maravilloso para el dolor de las muelas, para usarlo como ojague bucal. A mí me encanta ponerlo en el baño para utilizarlo cuando después se cepillarse los dientes. Pero yo creo que es muy buena idea intentar colgarlo en el árbol de Navidad y que nos traiga ese aroma de hogar. En Estados Unidos, cuando haces una orden de lealtad de 200 pv, vas a recibir tres maravillosos aceites esenciales. El incienso, el rey de los aceites esenciales. Conocido por sus cualidades regeneradoras y por supuesto, para ayudarnos a las arruguitas, a las manchas, a todo lo que tenga que ver con la belleza. También es un potente potencializador de otros aceites esenciales. Y se puede utilizar, ¿saben qué? Para picadas hasta de abeja, para lastimaditas en la piel. Es una maravilla este aceite esencial. La verdad es que el aceite esencial de incienso es uno de los mayores tesoros que tiene doTERRA. Y todos deberíamos estar consumiendo este aceite esencial de manera interna. Una gotita o dos en la mañana y una gotita o dos en la noche para tener ese soporte celular y al sistema inmune. Entonces, si quieres tener este aceite gratis junto con la mirra y el Holiday Joy, haz tu orden de 200 pv. Este mes doTERRA nos regala mirra, Holiday Love, y el aceite esencial de incienso de 5 mililitros cada uno cuando haces una orden de 200 pv. Esa es una súper, súper oferta, ya que son tesoros de la naturaleza. De hecho, la mirra y el incienso, como bien lo saben, fueron regalos del niño Dios. Y además son aceites con propiedades, bueno, maravillosas. La mirra se puede utilizar incluso en bebés, en la orilla del cordón umbilical. Es fabuloso para ponernos las mujeres para las hormonas, en la parte aquí del cuellito. Y bueno, a mí me encantan esos aceites esenciales. Y la mezcla de Holiday Love es nueva, una mezcla nueva, creada específicamente para nosotros esta temporada navideña. El aceite esencial que tiene 10% de descuento es nada más y nada menos que el Ylang Ylang. Les invito a que vean mi video del Ylang Ylang. Es un aceite esencial de cualidades maravillosas. A nosotros nos ayuda con las hormonas, también ayuda muchísimo a los niveles de azúcar en la sangre. Tiene propiedades, bueno, maravillosas. Se utiliza de modo interno, también tópico. Huele a beber. Para mí es de los aceites que huelen más deliciosos. Ayuda a la tensión sublingual, a disminuirla. Es una maravilla de aceite esencial. Les invito también a que vean los libros, el libro de Modern Essentials, para que puedan ver más sobre cada uno de esos aceites, lo que nosotros no podemos decir. Bueno. Y sí, así es, tal y como se los estoy diciendo. Se los paso al costo. La verdad es que esta información, yo no la tenía cuando grabé esas promociones, pero les voy a grabar el audio y les voy a platicar. Que empieza la semana de bogos sorpresa aquí en Estados Unidos a partir del lunes 6 de diciembre y hasta el 10 de diciembre hasta agotar existencias. Máximo 5 productos o 5 bogos por cuenta. Bueno. El primero que tenemos está increíble. Llévate la mezcla de Tinker. Paga Tinker y llévate Rescuer totalmente gratis. El segundo bogos es compra menta, peperita de 15 mililitros. Y llévate totalmente gratis una mezcla hermosa que se llama Bergamot Mint. Que es todos los beneficios del aceite de bergamota. Nos va a hacer muy felices, pero con un toque de menta. Está delicioso. Y fíjense, el paquete de belleza Milgrama. Llévate las cápsulas de Yarropom y llévate ese precioso gel iluminador. Tu cara lo merece. Tu cuerpo lo merece. Entonces, está maravilloso. Tenemos este otro que se llama paquete de cuidado bucal. Imagínense. Viene el enjuague bucal On Guard de 100 mililitros. Está genial para darlo de regalo con las capsulitas chiquititas de On Guard, hilo dental y el raspador de lengua. Se ve tan divino. Es el regalo ideal. Paquete Sweet Dreams. Está hermoso porque tiene un chiquito Serenity Bad Oil con un chiquito Body Butter, que es la cremita y la mezcla. Está maravilloso para darle el regalo ideal. El paquete de equilibrio. O sea, eso está hermoso. Llévate tres botellitas de Balance chiquitas a un súper precio para que puedas darle el regalo de Balance a esas tres personas maravillosas. O sea, cinco mililitros. Qué ternurita. También tenemos el paquete de Escápate al Norte o Nortenscape. Ese aroma a la Navidad maravilloso. Puras maderas, calmantes, transportate al bosque. Tres botellitas de cinco mililitros para que puedas regalarle a esas tres personas especiales. Igual, maravilloso. Máximo cinco por cuenta, acuérdense. Y fíjense esta maravilla. ¿Se acuerdan que ya teníamos el paquete de cinco atomizadores de On Guard? Pues todavía está más rebajado para que lo regales a todas las personas que quieras. Entonces, aprovecha por favor esta semana nada más del 6 al 10. Estas súper promociones de Bogos. Sorpresa. Empieza el lunes y acaba el viernes. No se lo pierdan. Espero que tengan un maravilloso, bendecido y hermoso mes de diciembre. Junta toda su familia. Por favor, disfruten de compartir el bienestar de esos maravillosos tesoros de la tierra. Espero que pasen un muy hermoso mes de diciembre. Nos vemos muy pronto en otros videos. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.